Quieres dejarme para olvidarme, pero en tu triste soledad me llamarás. Te quiero arrullar, arrullar, posándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena. Y así tú, en la niebla, de escapar no podrás, y al lado mío te quedarás. Te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol, y así con su calor. La niebla se desvanecerá, y tu corazón calentar se podrá, y nunca más te os sentirás. Jamás me dejarás, porque en la noche te perderás, y sola, sola, sola en la noche me llamarás. Jamás me dejarás. Jamás me dejarás, porque en la noche te perderás, y sola, sola, sola en la noche me llamarás. Te quiero tener, tener, atada con un rayo de sol, de sol, y así con su calor. La niebla se desvanecerá, y tu corazón calentar se podrá, y nunca más te os sentirás. Sentirás, sentirás, sentirás.